La habitación de todo tiempo no sé yo Hay veces que no puedo amar Siento ganas de llorar No sé encontrar explicación Quizás perdido la vida Tantado en mi vida Un poquillo para sentir Por lo que tú me pasas de riqueza Y hago hasta un país Por lo ser un cariño es dado Estás en mi cabeza Desde el poder de la atracción De imaginaridad y obsesión Desde el píndico en tu vida Si ya me encuentro en su agua azul Estás encantado en mi vida Estás encantado en mi vida Estás en mi vida como un arsenal Y me siente todo como una pasión Tres ocho y humillado Pero que me has dado Estás encantado en mi cabeza Cuánta intensidad Que locura Ya no encuentras Si te arrastro La locura Que descubriré No sé lo que me has dado Dejo las cosas como están No me cuestiono nada más Puedo sentir sin comprender No me cuestiono nada más No tengo mucho para perder No sé lo que me has dado Para saltarte en mi cabeza No me cuestiono nada más No me cuestiono nada más No me cuestiono nada más No, 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 no